pero no importa porque pues ahí ya escuchamos el vídeo y reanudamos la comunicación no si la canción preferir la deje al 100% para que para que puedas escuchar bien la letra que es bien bonita la canción y está súper es que se llama no me acordaba es una nueva que salió hace poquito que se brille con jorge se león vallenato mariachi si la voz de jorge se león sí sí me acuerdo cuando es cuando 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 usted dijo y ojalá no sea un pack el vídeo el pk dijo dijo el que me debe pague ese es otro ok ok ya se descubrió solo paso la razón de momento se fue la transmisión sí compadre porque preciso el juego el juego está descargando chaves y pesquense ahí ahorita porque como la primera es que va a transmitir con el juego ya arreglado entre comillas se me va a morir o puede que se para la máquina o puede que esté ahí como medio a trancas la transmisión pues se le va a morir mientras los seres nada más como que sí ahí entró bien hay viejo weeper no le he comentado algo ok abusé de su confianza y modifique el modifique el las imágenes no las modifique le agregué unas dos imágenes más ah pero no importa eso me hace recordar lo que la misma queen ya me había acordado me había comentado hace varias semanas que no lo he hecho y es actualizar los los iconos si no sé si los está viendo yo le metí dos más si el de overwatch y el otro creo que es de more warfare cierto correcto entonces si ya los había visto ahí en la pantalla de queen entonces vámonos a la escena a ver uno dos tres a la cinco es la escena me tocó crear hay unas escenas ahí que todo no sirvió hacer nada el backup todo se me perdió las escenas anteriores ah yo sí ya aprendí a hacer eso yo sí todavía no aprendí no 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 bueno ahorita no digo ya le mostraré algo pero hágale y nada entonces compadre también estaba a la espera de que me estaba preguntando que como he ido con lo de la formativa entonces le conté entonces pero dependiendo de lo que usted me diga compadre ahí listo ya acepté la invitación si usted me dice que se ve bonita es porque así es si yo ahí también lo tengo en el portátil si ah listo no perfecto ahí estoy ahí está ahí está lo que tiene esa audiencia eso y le voy a tomar pantallazo a esto porque es el colmo windows pantallazo según mi portátil tiene cero viewers ah que habemos unido si habemos mínimo pues los cuatro tengo miedo es que cero ahí nos va a mandar que no sé que quiere la compañera que quiere ajá ok vamos por unos tríos eso sí va 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 y yo cambio audífonos y altavoces ah yo aquí estoy utilizando la la gráfica amd ahorita la poderosa está descansando jeje no tríos uy de momento dice peca bala bala que estoy que me duermo estoy que me duermo ok ya está ya se está buscando ahí estamos en punto caliente no el juego está bugueado yo mandé sí mandó ahora sí ya vamos a vamos a tratar de de entretener a la audiencia peca con una buena partida jeje ok fondo 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 jeje no me dejes morir no me dejes morir pc no no creo está codificando con la gráfica cierto sí señor sí no porque donde codifique con el procesador sí sí lo único que puede pasar es que pronto durante el stream se vea ligeramente lenta la cámara y ya ah me peca me acabo de enviar una foto donde no ahí le aparecen que cinco personas están viendo el me veo porque no he no he cambiado la categoría dios mío call of duty call of duty mother warfare segundo esperando despliegue aprovecha el tiempo para entrar en calor y ahí se fue stop vamos a ver luego ya no es segundo enemigo entrando en el área falta de entrenamiento volvimos es hora de enfrentarte al enemigo empezó yo también le ayudo el chat esto tiene que poner los nocturnos activados ahora se ve para la bala que estoy el chat está calmado lo hizo una persona más lo vemos seis personas en este momento siete yo veo siete no mames en serio sí lo vemos audiencio lo vemos audiencio vamos a ganar vamos a ganar fin con grato marcado ok listo nos fuimos están cayendo hay otro tipo otro dos dos ay si cayó la gente ahí bueno yo caigo con el team yo no se aquí estoy yo estoy dentro suyo queen va subiendo ok ok voy con queen ya adentro se mataron a alguien bajo uno ay ay oooouh ya estoy en el gulag Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar. Comenzó una pelea. Ya se ven el gulagro. Te toca. Es que se tiran con c... Con E. ¡Chum! Me voy a tocar gulagro. Listo. No fui vos. ¡Mate a los dos! ¡Uf! ¡Mate a un bueno! No le alcancé a matar, se metió al compañero. Ya va a pesar hoy. ¡Fui! ¡Ah! ¡Qué güey! Cayendo yo primero. ¡Gracias! Voy para... ¡Fui! ¿Ganaste gulagro? Yo sí. No se van a caer ahora. Voy a ir a... ¡No! ¡Qué... No me entras tanto. ¡Falta de manos! ¡Regresa a la mano! Por no decir otra cosa. Al... Pecas comerciales. Gracias, gracias por apoyarme. Bien, bien. Eso también da sentados. Gracias, gracias por los comerciales. Sirven. No me hayan gustado. ¡Ust! Pero cinco no, yo lo tengo configurado como tres. ¡Ay, me mató! ¿No es cada... ¿Tres cada media hora? ¡Uf! ¡Carajo! ¡No, ya me hagan! Creo que hay alguien más. Sí, sí. Escúchame. Mi compañero no sé qué se hizo. Está como... ...escondido. En el respawn. Ahora pone la cámara, ¿no? La cámara está tapando ahí. Ahí vamos a morir. Ahí. Perdón, perdón. Guardaré esto para... Ah, solo quedo yo, ¿no? Sí. Sí, señor. El otro campero debe estar... Bien campero. Identificamos múltiples fortalezas. Sus posiciones están indicadas en el mapa táctico. Ahorita campero. Hay que escuchar a alguien ahorita. ¿Quién es el otro? No lo veo. No sé dónde está. ¿Qué dices? ¿El otro? O sea, ¿hay dos? El primero yo lo maté. Ajá. El otro es el compañero. Debe estar abajo. Seguro que está abajo. O ya se fue. O yo estaba aquí. Ya no me acuerdo. Bueno. Voy por... ¿Qué fue el contrato? Ya, es tuvelo. Carro, no es la money. Ahí está. Bien. Claro. Déjalo ahí. Se ve fluido, parce. Esas escenas le quedaron chéveres. En serio, compas. Y no, volví a tomar las mismas. Pero no les quise mover nada porque pues... Llevo muy poco. No, casi no le he dedicado tiempo a configurarlas. Uy. En el segundo piso. Sí, señor. Tiene como tacones. Voy a pelear. Para ver si jugamos de una vez. Jajajaja. Ágale, ágale. Se tiró por el... ¿Ese es un ataque? No. Ese era una... Uy. ¡Uy! Tienele la... La cera ahora. Eso es un C4 lo que está pitando en el segundo piso. No. ¿Qué suena? Como una mina. No, pero ahí no puedo subir con esas minas. Sí, no. Ah, ya sé cuál es de... Cuál es la que se abre como en cinco minas. Ajá. Dice P.E.K.K.A. Dice Fueron. Eso por el tiempito le hace a las escenas. Pero se ve una nota. Ah, qué bacano. Bien, compas. Me alegra que se esté viendo fluido. Sí, no estoy perdiendo tampoco. Tampoco vi fotogramas. No estoy perdiendo mucho. Aquí morimos ahorita. Voy por esa tienda. Ya me alcanza. Me entre dos, no rinde más. Uy, hay gente a mi derecha. No recuadro en la cabeza. Listo. Vamos a revivir a la compañera de pregües. Eso. Y faltan tres mil cien para el segundo. Tenemos contrato cerquita. Voy haciendo la siguiente acá. Ahí se las dos. Hay un contrato aquí. ¡Carajo! ¡Ah! ¡Carajo! Debí rematarlo. ¡What the fuck! Están los tres. Están los tres. ¡Ay, lo van a interrogar! ¿Cómo que me van a interrogar? Ay, no, lo mataron. Sí, sí, porque sacó el cuchillo y sacó el celular. Vamos para saber dónde están mis aliados o algo así. ¿O qué pueden hacer? ¡No lo vieron! Puede ser otro equipo. ¡Uf! ¡No lo vi! ¡Uf! Next, next, next. Para saber dónde están mis aliados. Sí, sí, es posible en el OBS bajarle al... A ver, ¿qué está diciendo que sí alcanzo a interrogarlo? Sí, sí. Es para saber dónde están los aliados. Pero si yo no le quiero decir nada, yo le estaba presionando C para suicidarme. Y ya no me dejó. Hay que proceder, ¿qué sucede? Y luego cuando estaba el interrogatorio, me daba F para cancelar o algo así y le presioné F. Interrogatorio, a ver, cuéntame esa. Sí, ¿cómo funciona eso? No, ni idea, nunca lo he probado. Yo lo que hago es rematarlo. Sí, sin testigos y sin evidencia ahí. Así tal cual. Ok, acá que es el experto del Warzone. Ilumínenos. Es para saber dónde están los aliados. Uy, eso sí. Lo me lo... Eso sí no me lo sé. Sin testigos. Tengo el sonido del juego, ¿no? En este juego lo tengo. Bonito. A ver. Bajémoslo a la 60. Que los efectos creo que son para las pizadas. Bajémosle a 90. Encontró. Dice lo del Maudio es en PBS. En PBS. Ah, OBS. Ok. Se puede cuadrar también en el juego. Porque si el con no está escuchando el juego, pues tiene que subirle igual. O si no está escuchando las voces, pues tiene que bajarle al juego. Y ya cuando se sienta cómodo, ahí se ajusta en el OBS. Sí, no, yo creo que es del juego. Es que el juego cuando uno aterriza en la balacera lo tenía al 100. Los efectos para las pizadas. No, 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 no. Esas armas que me dieron. Uy, me mataron. Fin del calentamiento. Listos para el despliegue en Warzone. Ajá, exacto. Le dices que el con tenga el audio del juego a favor de eso. No, no, no. Mucho mejor. Ya no se escucha tanto como antes con lo que le acabé de bajar. ¿Quién marca, muchachos? ¿Quién marca? Ya me toco. Ya te toco, si el juego lo sabe. ¿Al cono o voy yo? Voy... Al número 2. Atención, gasto acercándose. Ve a la zona segura. Vamos acá y entramos a la zona. Ok, buscamos. Vamos a mandar a civil, vamos. Esperando respuesta. Lanzamiento, vamos. Objetivos listos. A trabajar. Hasta Chimba no tiene puerta para entrar. ¿Esto es la misión? Arriba. ¿Y yo? Las escaleras, pero... Un nuevo enemigo. Pero mientras transmite la voz de halcón se pierde con el audio que transmite OBS en el juego y eso se le baja en el OBS. Ajá, sí. Eso también me pasa muchísimo, compadre, porque es que mi micrófono no es muy bueno. Y no le he configurado los filtros que normalmente acostumbra a ponerle. Uf, que me suicidan. Por aquí. Encuentro la misión. Hay un contrato aquí. ¿Cómo se lo sabe? Tampoco sé. Estoy súper perdida. Ah, ya le encontré. Creo que ya encontró. Creo que es por acá. Sí. Ah, eso ya. Y casi que no. Encontramos cajas enemigas que contienen equipamiento de gran valor. Aseguremos su contenido. Voy a poner la primera caja. Hay una tienda aquí cerquita, entonces hay gente común. Puede que haya gente. Vamos a romper una ventana. Ya escucho disparos. Sí. Una explosión. A veces es whipper. Me disparan. No. Vaya, no supe ni de dónde. Creo que es de allá. Me llegarán, me llegarán. Ya, muerto. Yo voy por Queen. Cuidado. Ay, perros de... Tu compañero de pelotón fue enviado al gulag. ¿De cerca? Este... No, fue de lejos. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Y hay otro. Tiraron el ruave. Parece que tenemos a otro. Esto es el gulag. Aquí hay que luchar por el redes pie. Llego. Aniquilado. Ahí, ahí está. De frente, de frente. Por tu derecha, por tu derecha, por tu derecha. De frente, de frente. eso bien ahí está me vieron si ya listo aquí ya se murieron los tres ok buena voy contigo ahora voy yo y me maté a los tres bueno yo aquí hay un par de mochilas yo no sé si si les sirva algo otro uave es con otros tres no eso yo creo que nos vamos tenemos para ir a la tienda creo que si alcanzamos está más cerca que la que sigue no veo por donde de la tienda mejor avanzamos donde está la siguiente tienda esto de cajita y seguimos a la tienda que está acá en la camisa esto próxima tienda todo el... uch allá en esa colina hay que cruzar el agua hay ya vas a dos años yo chapuzo hay por ahí le di un... que las cajas van a volver las cajas de armamento ah sería bueno dependiendo la... dependiendo la cantidad de personas va a tener un valor entonces en las partidas individuales va a tener un valor en las duales otro en las de tríos otro y en corte de dos squad otro como así valor o sea el valor va a tener menos arma a comprar la caja ya entendido es un invento ay sí mírenme me voy a casar con mi hija sí me encanta hacerle así y además camino así mírenme reclamando la de a mí se me hace sí creo que para nosotros así como estamos jugando ahorita tríos vale 24.000 la caja de armamento bush ok no sí en serio eso vi y que supuestamente quisieron aplicar el parche pero yo no he... tocaría hacer la prueba Rey de P hoy entre más personas más cara la caja para cuarteto no? sí señor para cuarteto ya vale un poquito más creo que no me acuerdo si los 24.000 era para cuartetos o para tríos para cuartetos acomo el alpón m1 m1 a eso uy man qué linchis me parece mi mi suficiencia encontró contenedores enemigos con equipamiento de gran valor aseguramos su contra esto podemos comprar más cosas sí sí ayer ya viene una entrega de armamento ¿Quieres money? Acá hay mochila mediana por si alguien necesita A ver Fui yo el de la botana ¿Listo? Me quiero pagar 5 lucas por mi arma Pues sí, compadre, sí A ver, me compraré Un ataque de precisión Y le llevamos camisal con ¿Señor? Le va a llevar una camisal con Ah, ya encontró, LOL ¿Me hace un reembolso, por favor? Ya no Bueno Las manos muy caras Y aquí hay otra Ok Nerya, permití las vender Sí, acá ya me encontré No, en serio Sí Me compré el ataque de precisión Bueno La camisa suele ser lo que hace falta Lo que más hace falta son las mochilas Así como Whipper Uy, verdad, tenemos contrato Uy, snipa Ah, no ¿Qué fue eso? ¿Dónde sonó? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde ven el tiro? Llevo gente por aquí Algo Algo ¿Dónde se veía yo? ¿Disparaste? No No, entonces UAB enemigo Ajá Sí, hay gente Voy a tirar el UAB Ok Voy a acercándome a la caja Oh, están en nuestra caja Oh, están allá cambiando en la caja Esas camisas de Whipper Están cambiando en la caja Llevo un helicóptero Llevo un helicóptero Voy, voy, voy subiendo, voy subiendo Listo, llegué muchachos Voy con la derecha Ay, ay, ay Putos ¿Dónde está el Whipper? Allá, hay dos Dos o tres Rompí a uno Más allá al fondo Con ataque Yo no tiré ataque Aseguraste el servicio clandestino Voy a tirarles un ataque Están trazando halcón No los veo Bajo de mares No los veo Tomemos altura A ver Llevo a alguien aquí Ah, nos están rodeando Ya vi la barca, ya vi la barca Cuidado, yo Ay, ya no les he tirado No, pero qué Vamos a tirarlo Solicito apoyo aéreo Objetivo maravilloso Yo creo que no sé por qué Yo creo que sí que bajaron El puto Campero Está ahí Quietecito Marque Bien, bien Aquí abajo Marca Si sobrevive Se redesplegará Carguemos Por ahí ¿El helicóptero? La bobea, la caja fuerte, la caja fuerte La siguiente tienda está Ok, voy Goulash Llevamos dos Falta una caja fuerte Ay, hay uno al lado mío Vamos a comprarlo Sí, Alfred Tu compañero de pelotón fracasó Volverá a la base Espera aquí Uy ¿Qué arma tenía? ¿Dónde está el cuerpo de Queen? ¿Por qué no me lo muestra? ¿Qué lámparas? Tú me muestra el cuerpo ¿Dónde cayó? ¿Ese es el? Oh, sí ¿Acá? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí agarra las cosas que yo tenía Sí, la agarra Acá ¿Ataque o lo que pueda ser útil? ¿Por acá me puedo ir? Por ahí anda Ay, ese ataque está bueno Ahí está 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 No, yo también lo vi No lo vi Perdón Vuelve a la base para el informe La adrenalina La repica ha visto que es como metan a este juego Esa ¿Cuál es? La metrañadora ligera ¿No es la que te hizo quedar mal? No, es la que me hizo quedar mal fue un subfusil Ok No sé si están viendo mi muñeco, es la que tiene mi muñeco Ah, ok Dice Peca, me, mi, mi, abrazos, hágale compa Dale Descanse Nos hablamos Peca, pillamos Esa RPK para mí me parece que es una buena arma Ahorita todavía sigue siendo buena arma Espero que no la hayan a nerfear Peca manda corazón, corazón, corazón Cuatro corazones, uno para cada uno Ay, verdad que al con le salen los emotes No, yo, eso, eso me hace falta Ustedes me van acordando lo que me hace falta En ganoto porque después Los emotes Las, como es que se llama Las promos No está funcionando la promo No ¿Qué más es? ¿Qué dije que iba a hacer? La alerta de la sub Ah, sí No, creo que por ahora esas tres Que ya tengo anotado Bueno, por lo menos me está fluyendo Para transmitir Revisa tu equipamiento y armas Nos iremos pronto Ha perdido poquitas Hostiles entrando al Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Le toca al con Sí Sí Prepárense, faltamos el 5 El gas se acerca muy rápido A la zona segura No, 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 no No, no, no No, no, no Ya Ya aprendí a caer mejor Cayó gente a nuestra derecha Vamos a cambiar la instrucción Encontramos equipamiento De gran valor En los contenedores enemigos Asegurémoslo La misión principal Es eliminar a todos Ahí están Me derribaron Ayuda, ayuda, ayuda Acercate No te preocupes Lo lograrás ¿Por qué yo cubro? Te suena Bien Ahí están Otra vez Ah, rodean por los dos lados Ah, está roto No alcancé ni a disparar Estás en el Gulag Pelea para ganarte la oportunidad De represa Tienen una pistolita en el Rolpipo A tu izquierda tienes uno Ahí detrás de esa caja naranja Ahí, me salió de frente Ay Esto es ese, se murió Se murió, ya te digo ¿Dónde está el otro? Eso es eso Ahí sale Ah, no alcancé a recargar Ah, el otro más no está lleno No Bueno, creo que ya lo mató Muchos de pierdanos y ganaron Bien Ahora voy yo Soldados Sus patéticas vidas Me pertenecen Solo hay un modo De recuperarlas Otro entra Con menos que envía Mi aliado Ya me los tengo pillados Qué lámparas Esto es el caramba Ahí en una caja Porque ahí ve Ah, derroba Uy Te dieron una paliza Regresa a la base Bueno, trataré de ir rápido ya Pensé que esa llave había tronado No Qué chiste Eso no había visto No había visto ¿Qué pasa con la base? No Atención Nuestra inteligencia Encontró múltiples fortalezas ¿Dónde estará la tienda? ¿Iré bien? No Voy mal Estas zonas están muy expuestas Está muy abierto ¿Qué pasa con la base? Están peleando por ahí Están peleando por ahí Están peleando por ahí Atención Hay un pelotón enemigo Cazándote Qué feo ¿Está bien? ¿Está bien? ¡UQue Endrix! Buen money ¿Dónde es? ¿Dónde es? Eh.. en esa ya habíamos estado por ahí Alguien está comprando, por eso tiro el gas. Ahí está, ya comprado. ¡Ay, cuántos son! Eran dos, tres. Están comprando armamento. ¿Eso era armamento? Yo sí, cuando uno tira el gas es armamento, ¿no? Le toca a Quinn. Se me figuró que había dos. De repente, no sé. Ah, no volví a mandar. Ah, se acabó la experiencia gratis. Ah, ahora sí la cobran. Sí. Ah, sí, ya son las dos y vinte ya. Uy, ya es bien tarde. Ya nos vamos a mimir. ¿Qué hora es? ¿Voy a decir que la última? ¿Un par más? No, dos no, ya mucho. ¿Por honor? Ok. 220 de nivel, 207. ¿Quién, quién, Ush? El doble video. Sí. ¿Quién? Esto. Sí. ¿Quién? Sí. Sí. ¿Quién? ¿Con qué armas? Bueno, esta vez sí vamos a comprar nuestro armamento. Ok. Ahorita que fui a la tienda no vi para comprar eso. Yo tampoco, pero era armamento lo que les cayó ahí. Lo pidieron. Creo que sí está grande porque se ve un hueco entre la cámara, el juego y el borde. Al lado izquierdo de la cámara. De hecho creo... Ah, no, no. Eso, eso. Sí, creo que está grande. Sí, yo creo que ya. Ahora el borde que se ve del juego es en la parte de arriba de la cámara. Sí, sí, sí. 5 segundos. 5 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. ¿El círculo? Uy, sí. Sale medio círculo. Más de medio círculo fuera de la zona. Qué raro. Sí. Sí. ¿Listos? Ok. ¿Listo? Vale. Ay, me asustó. No, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Ahí está campeando, 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 campeando. Ay. Sí. Me muerto. Ah, qué fastidio. Me quedé sin malas. Si sobrevive, se redesplegará. Si sobrevive, se redesplegará. Si sobrevive, se redesplegará. Ok, ok, ok. Está abriendo un. Estoy vigilando, ahora por la derecha. No puedo matar. Pega. Muy bien. Thank you por la camisa, puta. Nos abrió la caja. Qué amable. Y llevo otra camisa para ahorita. Mantiene mi arma. Gracias. Uy, fui yo. Uy. Probando armas. Ah. Carceler está del otro lado. Vamos a disparar en la pelea. Volverá a la base. Hay tienda acá. Vamos a hacer ese combo. Me acercó a esta casa. Ya lo vi. El sniper está ahí. Marcado. Me acerco por la derecha. Voy por la izquierda. Sí. Necesito que te entretengas conmigo. Salsal. ¿Tiene mina? O algo así. Sí. Un trophy, no sé qué es eso. Sí lo escucho. ¿Es que se movió? No sé, pero... ¿Usted fue el que la tiró o él fue? Yo tiré una... ¿Y no lo marcó? No, parece que se fue de aquí. Fortaleza socializada. Los objetivos están marcados en el mapa táctico. Tiene que estar bien quieto. Está perdiendo terreno. Sí, dejó de lutear y todavía le llevo otra camisa. Vale, tengo que ver que pronto el man está por ahí escondidito. Sí, sí, sí. Va, estoy aquí yéndome para la... Para la... Le paso una camisa mientras tanto. Vale. Ahí la deja aquí en el suelo. Dos cajas fuertes abiertas. Aseguramos la última. Uso de blindaje aquí. Este... La otra caja está de camino a la tienda. Oiga, qué raro con ese mano. Tu equipo llegó a la zona... Yo creo que esa le va a correr, pero a toda. Cuando vio que... Debe estar solo. Listo, vámonos para la tienda. Ya tenemos para comprar. Ya tenemos. Y ya tenemos. ¡Vamos! 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 Creo que esto ya está luteado Todos los contenidos fueron asegurados Contrato completado Y ya estuvieron Un camión por mi lado Ya voy acercando Esta tienda está re lejos Ya voy llegando, ya voy llegando a la tienda Ojo que en la tienda suele haber gente Ya estoy en modo sigilo, caminando No hacer tanto ruido Uy gracias Ahí voy, ahí voy Aquí hay dinero si tengo camisa Estoy buscando lo de si hay algo nuevo que diga armamento Sí, mira ahí dice, entrega de armamento Veinticuatro mil, ¿sí ve? Ah, aquí sí dice O sea que no hay todos Está carísimo, ve cuánto tenemos O sea que luteando por acá cerca no nos conseguimos Tienes mil, tenemos diez mil, nos falta la mitad Vale mucho, mames Ya, tengo más dinero, más dinero Voy a devolverme un poquito porque por acá Hace muchas cajas que no looteé ¿Este un ruido? ¿Quién pasó corriendo? Yo Yo estaba corriendo Yo también UAV enemigo activo UAV stiff Voy a romper una ventana muchachos Voy a romper una ventana muchachos UAV hostil en el área Uff 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 Uf 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 Venga Llega Tenemos, no, no, no alcanza No, nos salta un poquitín Da como veintidós mil algo Según mis co queridos Tenemos Tenemos Dieciséis, dieciséis, dieciséis Dieciséis Dieciséis, dieciséis Dieciséis mil y nos faltan Como ocho mil Ya, creo que ya, encontré más Doce mil Cínco Doce Son trece prácticamente Trece Uy Aaaaah por estar haciendo Ay, 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 fui yo, fui yo el de la granada, están cazando, por allá me dispararon, más o menos, sí, están acá, están acá, en esa casa, estoy vigilando desde una ventana del segundo piso donde este está, güey, pero, ahí los vi pasar, en el primer piso de esa casa. Ahí están, abatido, arriba, arriba, weeper, ah, me quedé sin balas, voy a rematar al otro, lo rompí, pero, se fue, rematado, no, yo lo abatí, Cuidado, 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 ya, sí, sí, va a subir, el área es peligrosa, concurrido, porquería. Ay, faltó, le volvió a volar las chapas, está en el tercer piso. Ahí arriba, o dónde? Adelante, aquí está el tercer piso. Fíjate a nosotros. Weeper, la muerte. Sí, yo no sé por qué. Capita, weeper. Ahí sí. ¿Será que se fue? No creo. Seis mil. A ver. Ah, que me pongan. No, no tengo. Ahí encontré más dinero. ¿Cómo? ¿No tienes, chapita? Sí, pensé que me decías que me vas con. Ven, 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 ven. Venía alguien. Tengo un carro a la tímida. Tengo abajo a alguien. Ah, me derribaron. Ahí se metió por él. Ahí. ¿Se metió a la casa o está contigo? No, estaba donde estaba yo. Ahí detrás de la puerta. Aniquilados. Podemos comprar Queen de una vez. Ya, dinero, compre. Aquí tenemos todavía el dinero. ¿Ese man nos dejó algo de dinero? Sí, ya lo resté recogido. Yo creo que sí. Sí. Y tiene... Yo creo que ese arma va a situar el tercer piso. No. No, porque se llegó con un camión de otro lado. Yo lo vi. Ahí se ven las cosas. Ah, cierto. Sí, tienes toda la razón. Entonces, que... Uy, no. No conseguí más money. Ahí conseguí más. Tenemos 17 mil. ¿Me voy a alejar un poquito? Ya pasa. Uy, sí, sí, sí. Thank you. Ahí está tu camisa. Yo no tenía camisa. ¿No? Ah, ok, bueno. Ahí matamos. Ahora tienes una. Ok. Qué ficti este fuego que tengo encima. Sí. Me hace un blanco fácil. Yo creo que resaltó. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Resaltás un montón. Qué fastidio esos bugs. Tiene a Oriol ahí. Sí. Sí. Y la zona ya se está cerrando. Ya no alcanzamos. Ay, pues madre no. Estamos en otra cosa. ¿Nos llevamos la plata más bien? Vamos looteando a medida que vamos avanzando. Yo... Yo voy a comprarme un arma. A ver... Uy, weeper. Necesitamos movernos la zona. Listo. Yo estoy full. Muy mal. Está muy lejos la zona, ahora está cerquita, más o menos, veo los disparos, o sea, ya estoy a salvo, con eso no nos dan dinero, si, tenemos 13, tenemos 18, 19, casi 20.000, un casillero de armas me dice, eso para qué sirve, no sé, no lo he destapado, hay un arma adentro, la zona, aquí ya hubo, gente eso está despejado, está bajando uy, sigue avanzando nos botamos hacia la derecha, donde está la fortaleza y la tienda tenemos 19.000, 20.000, faltan como 4.000, algo así pero está carísima hay un helicóptero yo ya tengo una de mis armas ¿Tienes 1.000 o 7.000? Tengo 1.600 1.600 allá podemos, más bien, comprámonos cada uno el arma para no si damos mucha espera ¿Eso lleva gente? si, lleva gente uy, gente, gente, gente hay un enemigo aquí me lo marqué cuida, 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 cuida te fallé muerto ya, muerto no me pegaron lo salvaron ¿a quién? al enemigo que está al frente de nosotros oh, es que tú tenías uno a la derecha a la espalda, Queen oh, se me abrió esta cosa no, 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 no muerto te ayudo no lo puedo detener no desde lejos atrás de ti hay un sniper como por allá, más o menos no sé si les tiro un ataque les hace daño a ustedes ¡Otro! ay, no es cierto, salcón no soy usted y me asuste perdón, perdón está, ya lo vi nos mataron a los dos había uno encima de esta montaña ¿dónde está, donde está? ¿dónde está? ¿lo marcaste, weper? por ahí donde marqué está el sniper ah, ya lo vi me pusieron a correr ahí está avancemos ahora sí el enemigo abatido me salió a la derecha, a la derecha ya, muerto ahí está otro ahí está otro muchachos abatido, abatido, muerto eliminado eliminado doble baja ahí otro abatido a la izquierda, weper por la izquierda de la piedra sí, sí, sí lo remato, lo remato hágala, hágala listo, equipo aniquilado perfecto ya con eso tenemos la de dinero, ¿no? tengo un reanimar extra, ¿quién lo quiere? ahí hay un ataque de mortero de precisión aquí lo dejó en la mochila ahí está marcando auto-reanimación vale ahí es un bot como que era un bot eso es una fortaleza, ¿no? sí es que ya uno no sabe cuanta gente pues hasta ahorita esta es una buena posición y te faltan chapitas ahí sí es cierto si te faltan aquí unas mochilas creo que yo vi unas acá por acá a ver y hay un montón ¿qué hacemos muchachos? ¿bajamos a la tienda o estará campeado? yo creo que... que solo bajemos o bajamos todos ¿qué hacemos muchachos? ¿a dónde? a la tienda ¿a la tienda? pues les cuento que ya nos alcanza si quisieran para comprar una UAB y comprar las armas ¿Podemos ir? Sí, bajamos. Ya estoy bajando de a poquitos. Yo me tiré. Estoy acá. Listo, voy para la bata. UAB comprado. Uy, tenemos... Vean, hay gente. ¡Mina de supresión, lista! Hay gente allá, ¿verdad? Cuidado con el alicón. ¿Tú ya compraste tu arma? No, no, no. Te voy a tirar el dinero. Aquí dentro de la casa mejor. Acá atrás, muchachos. Ahí te la dejé marcar el dinero. Otro. 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 Ahí te la dejé marcar el dinero. Está dentro de la casa. Vale, vale, vale. Para comprar, ¿qué cosa? El arma. Para que ya compre su arma. Ah, sí, sí, sí. Y ya lo que nos sobra... ¡Ay, me está disparando! ¡No, no! Estaban cambiando ya ahí. Ahí va. Ahí va uno. No. 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 Ay, Veen. muita máscara. Hay va uno. No. Allí hay que luchar por el redespiegue. ¡Dod!. Ok. Voy Gulach. Aay. ¡Dod! Bueno. Que me decente... A ver, 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 pausa un momentico, mire un momentico, a ver como se ve esto, si se ve, si se ve el helicóptero, si, 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 que se, yo quiero ver a mí, eso es lo que quería, venga, 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 ah, copión, El mío es más probar, yo quiero ver, oh, y se salió repro, el mío es mejor, como es que hacen, vayalo, 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 y, ah, a ver como sale en su cámara, ah, ok, ok, y con changón, vamos por la izquierda, ok, 14 14 Estuvo bien, Si Estuvo muy bien Se veró como me salió ese helicóptero Y no falta el copion Si no falta Luego luego te ayudas y luego luego Si Desbloqueo salvajes Si es el con nivel 109 que cerdo Si claro Ya pasa esos hacks Pasa el archivo Si pues Uno juega y juega y de repente Alcón ya Si claro Pasa el crack Uno ni al baño va por estar jugando Me pongo pañal Ay Dios mío Ay Dios mío El arma me gustó La naranja Como la tengo armada Ese armamento está muy caro Conseguí las ventajas Por allá se habían filtrado unos 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 que unas imágenes del mapa que van a sacar para el renacimiento Si lo han visto Oh No No Al fin lo mueven para acá entonces Van a dejar morir el Warzone 1 Señor Maravilloso 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 No 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 Se canceló, ¿no? Aquí le hice la primera, ahí va. Yo vi que la primera se canceló y no le hizo la llave al fin. Ahí va la de la segunda. Ah, esa sí, la logró terminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, había más gente. ¿Habían tres? Sí, otro tipo. VARIANTE QUE TENEMOS... ...en el gulag. Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar. Bueno, pero peleamos juntos. Sí. Oh, bien. Ahí está. ¿Por la derecha? Sí. Ahí me tocó. Ah, me tocó con otra mano. A ver. Ahí están los dos. Ahí están los dos detrás de esa cosa. Uno menos. Que al que marcaste. Uy, casi me mata. Mira, pongo. Tengo una chapita. Tengo que lo maté. Ya me morí. ¡Mato! ¡Bien! Buenas. ¿Dónde caemos? Marca. Uy, lo maté. Oye, chimba. Mmm... Tú eres... Estoy buscando. Estoy buscando. El contrato de cajitas que me gustan. Caigamos. Bueno, el con también cayó. Mira, ahí viene. Acá. Marcando contrato. Sí. No es el contrato de cajitas. Copiado. Tomaré el contrato. Tier Speak. Lo DO. Tepsora. Desc Esperamos. Sí. No. Listo. Mira, mientras tanto. El tren va muy rápido, ahí voy a la caja y voy a las cajas. ¿Aca o a donde? Estoy looteando apenas. Listo, voy para las cajitas. Es que en el tren va una caja naranja. No te lo llamo. Cuidado con bache adentro. Ok. Se cogió carro y todo con... Ah, no quiero. Ah, sí. Sí es alcohol. Sí, eso soy yo. Listo, ya me subió. A lo rápido y furioso. Sí. Listo. La caja abierta. No falta todo. Y hay una super máscara. No, no, no. Sí. No, no, no. No hay un estupe. No hay un stand-up. ¡Estoy encontrado aquí! Falta abrir una caja. Aseguramos todos los contenidos. Contrato completado. Uy, aquí hay una caja de alguien. Hace como Tintín. El video que me pasaste fue el Whatsapp de ese carro. Ah, sí. ¿Aquí hay un contrato o es la imaginación? Hace mucha bulla el carro. Y no se apaga. Por aquí. Contrato de casa aquí. Ah, es de casa. Ya hace muchísima ruido. Ya hace. Uy, disparos. Vamos. Tocamos sí o sí a la zona al rato. Tenemos tiempo de lootear más o podemos ir buscando mejor zona que quiera. Si nos vamos de frente aquí hay una misión. Contrato marcado. Ah, sí. Hay gente corriendo. Hay gente. Hay de todo para no desear. ¿Hm? ¿Necesitan munición? No No, señor Hacer una cajita Tenemos una caja de munición aquí Llave hostil en el área Uy, nos están viendo Voy por la izquierda, muchachos Ah, ya veo disparos ¿Un muerto? Tengo hartos muertos Hay varias mochilas Uy, se van a disparar ¿Quién lo hicieron? ¿Quién lo hicieron? ¿Ustedes son los que respiraron, muchachos? No Yo no fui Tenemos a alguien cerca Alguien Escuché que respiro en el micrófono Tal vez yo Me encontré Dime ¿Estás perdiendo terreno? Gracias ¿Eso qué es? ¿Caja de munición? Ah, te hicieron una caja de munición Como que uno la guarda Ah Ah Manteniendo oprimido Tabla hecha la mochila Ah Ah Sí, 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 afuero Tu equipo llegó a la zona segura Uy, se me salió un tiro Está en el segundo piso ¿Echo un auto? Sí Camión ¿Lo fuiste? Yo la abrí Ah, ok Pero viene un auto cercano Se paró y se bajaron por acá cerca Viene otro carro Otro auto Pero por atrás Tengo una mochila mediana ¿Alguien le falta? No Bueno, sí Escucho Hay gente cerca ¿De cerca? Sí ¿De aquí a dónde vamos? ¿Vamos a las misiones? ¿Aquí? 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 Es que si cogemos el camión? Sí, se escucha mucho Nos boleteamos Nos boleteamos Y si nos vamos a pie La zona está muy abierta Está muy abierta Just, la zona está muy abierta ¿A dónde hay que ir? ¿¡Todo Derecho? Llamonos hacia la derecha, a las dos cajas fuertes más pegaditas. Y ya hubo gente. Acá hay otra mochila, me dolió. Dos cajas abiertas. Aseguremos la última. ¿Es mochila grande o mochila mediana la que va? Mediana. Mediana, mediana. Mediana, ok. ¿Dónde? Te esperan al contra. Por la espalda. Casa aproximada. Cuerto. Equipo aniquilado, sí. Gracias. UAB enemigo arriba. Va a recoger las cosas del medio. Listo. Vamos por la tercera fuerte. Sí. Listo. Tenemos 25.000, 30.000. Ahora sí. Vamos para el armamento. Ahora sí. Esta fue la partida donde no salieron camisas. Cierto. No hay hartas camisas. Yo ya he pasado varias. No hay nada. Uy, no he avisado. Sí, no hay nada. 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 Todos los contenidos fueron asegurados. Contrato completo. Su equipo entró en la larantera. A mí no me había salido ninguna. Más que... Sí, yo he estado con Gini. Hace poquito salieron una caja nada más. Esa fue la única. Sí. Una cabrilla. Eso fue todo. Cierto. Si ha estado con la feria. Para el armamento. Pero no hay. ¿Qué tiene? ¿Tú en la tienda? Uy. ¿Carro? ¿Lo escucho? Sí. Sí, viene un camionazo acá. Justo para el... ¡Ey! Hay una caramada. ¡Uy! ¡Mierda! No, no lo puedo reanimar. Me disparé. Y uno... Hacia donde estoy mirando. Sobre un tubo. De ese tubo naranjado. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque a precisión! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Maldito! Es el mismo. Me está disparando a mí también. Pero no doy canso. A ver qué es el mismo. A mí me disparan, pero no he tomado. ¡Dímelo! Me disparan desde allá, muñecos. Ahí lo marqué. Sí, sí. Algo. ¡Ataque a la espalda! Son dos equipos. No, no podemos pelear con los dos. Toca regresarnos a una de las casas. Sí, sí. A una de las casas. Formamos aquí con los tiros. Sí. Pidió, pilló, pilló. Igual estamos en zona. Sí. Voy a ir al segundo piso, muchachos. Dale. Te recomiendo si los ven para... ...sacarles un ataque de precisión que tengo. No los veo. Yo no los veo. Vaya. Se mandó uno. Sí, se mandó. ¿Cuántas fog? ¿De dónde? Se mandaron. ¿Qué cobró? Te lo agradezco. ¡Usando carga! Mate uno. Yo tengo una mina y una puerta. Si tiró el ataque en precisión sobre nosotros, ¿nos hace daño? Solo el que lo tira. Allá está. Una chispita. Yo no lo veo. Por allá, más o menos. Más o menos. Uy, sí. Arriba. Yo lo bajo. Yo lo bajo. Yo tengo un sniper. Asoma ese puto. Yo voy avanzando despacito. Va detrás. Va a tirarles un ataque. Ahí sí corre. Sí corre. ¿Qué pasa? Sí, yo estoy avanzando. Ay, es que aquí está súper abierto. Oyemonos con las vigas del ducto. Sí. Y vamos tomando montaña arriba. Hacia montaña arriba. Aquí hay uno. Allá se giró. Vamos montaña arriba. Deberías dirigirte a la zona segura. Ok, para usted lado. Exacto. Ok, vamos. Estoy revisando que no haya nada aquí. Estoy revisando que no haya nada aquí. No se ve a nadie Al parecer estamos robos Adelante se están peleando Y más adelante están reviviendo Porque veo una luz en la tienda Hay algo debajo de nosotros Que nos muestra balas infinitas El segundo ya se perdió Hay balas infinitas En movimiento Tenemos que salir de aquí Vamos a tener que atravesar Nos vamos hacia esta tienda Esta montañita Un buen augurio Necesitamos sí o sí Llegar rápido a esa tienda Llegar, comprar y nos vamos Vamos, vamos Tenemos 30 y como 40.000 42.000 Más Puro la izquierda Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Están reviviendo la tienda Eso está llenísimo Lo siento pero tienen que morir Uno abatido Yo voy por la izquierda ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los que ellos están peleando? Bueno Contra aquí están peleando Aquí hay uno Se metió la casa Muy por allá Se murió No salió la asistencia Compraron Se bumó de la zona Yo llego a comprar también De una Creo que entre esa casa Hay alguien Realmente no hay ningún Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí lo tomo Me quedo aquí Avanza hasta la zona segura Aniquilados Vamos, vamos Ya nos encontramos Vamos No tengo chapas No importa Espero que yo tenga Vivir es más importante Mira Mira Aquí Listo Let's go Entre nuestra derecha Tenemos un espacio pequeño acá Ya vieron a dónde ¿Dónde está la barra de izquierda? Sí Sí Hay gente allá No sé que ahí fuera No sé qué fuera No sé La otra no la sentí Pero me abatieron Voy, voy, voy Abatí a la perra Vienen por aca, por aca Cuidado Ah, se me mando Si No estas puta Me mata Tienes un ataque de mortero Si, 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 pero aqui esta muy cerquita Ahi esta Ah, no, tenia chapitas Y se metieron los sapos Por la espalda 8 Puesto 8 Entramos en el top 10 Ya Muy bien muchachos Vámonos a mi mir Ok Estuvo bien Si Estuvo bien muchachos Estuvo bien Si, estuvo bien muchachos Muy buenas partidas Buenisimas Ay dios Ahora si jugar No 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 Listo, muchachos, pues ya ha descansado. Bueno, Queen descansa. Mañana a trabajar otra vez a la realidad. A trabajar otra vez a la workiación. Bien, gracias, Queen. Termina de pasarla bueno, descansa. Gracias por el carry, muchachos. Que descansen, pasenla bueno y seguimos en contacto. Dale, cuando descansa, que pases buena noche. Bye, bye. Bye. Bueno, y para la transmisión, muchas gracias a todos por su apoyo, por estar ahí. Gracias a él pasaba a echarse el saludito, el apoyo. Gracias a todos de corazón. Nos estamos viendo en otra ocasión. Vamos.